No les da importancia de ser desultados, no les da importancia que sus órdenes son de caída en comunicaciones, no les da importancia de ser desultados, no les da importancia de ser desultados, no les da importancia de ser desultados. Y a muchos, tampoco les da importancia de ser desultados a la mujer, y que no voy a vivir a explorarla. Y después, pues si la máxima y máxima ciencia de la que es, por mi cariño no es un centro, si no hay un aclarantamiento y una verdadera conversión, una nivelación, esa profesión seguirá siendo aún de las manos, y la va a ser igual. ¡Porque no, lo que es la… ¿How you have, this Tarot, just right there? I love the sun I love love I love the universe I am the moon I am to you I am the sun I am the light I am you I am the sun 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.